Un tema un poco más constructivo y que genera más consenso que es la donación y en esta situación de pandemia y digamos con todos los conflictos económicos que eso conlleva es muy importante tener en cuenta que donar justamente es importante y es valioso que hay una iniciativa para donar celulares, aquel celular que no usás el que usás puede ser también, porque no, pero el que no usás, que funcione por supuesto y que puede llegar a manos de gente que lo necesita y esta iniciativa tiene varios puntos en la Ciudad de Buenos Aires de recolección de estos celulares y me parece que el donar es importante y recalcarlo es importante. Muy bien, tenemos en línea a Florencia Díaz Proti, docente de la Escuela de Educación Media Barrio Padre Mujica. Hola Florencia, buenas tardes. Willy y Daniel te saludan. Hola, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, a partir de la realidad que nosotros vemos en la escuela que es que muchos chicos y muchas chicas no tenían posibilidad de comunicarse con los docentes y que la realidad hace que estemos encerrados en casa, cuidándonos. Bueno, a partir de eso empezamos a ver que teníamos un montón de estudiantes que no tenían forma de contactarse ni con los docentes ni entre ellos. En realidad teníamos grupos de WhatsApp porque muchos no tienen computadora y tampoco tienen posibilidad de tener Wi-Fi. Entonces los teléfonos eran un medio de comunicación con la escuela y para poder realizar sus tareas. Así que se nos ocurrió a un grupo de docentes, que somos tutores de los cursos, empezar a preguntar quiénes tenían teléfonos para donar, quiénes tenían una posibilidad de poder dejar esto para otros chicos que lo usen y que puedan contactarse así con la escuela. Y bueno, empezamos a pedir. Y la verdad es que la respuesta fue muy buena. Porque la verdad es que la solidaridad por parte de la gente fue muy importante. Pudimos hacer una primera entrega hace 15 días y mañana vamos a hacer otra entrega en la escuela, también cuando se reparten los bolsones de alimentos. Sé que es difícil precisar un número, Florencia, pero ¿cuántos celulares necesitan aproximadamente o qué números se propusieron en una primera etapa? Y aclarar si puede ser cualquier tipo de celular mientras funcione bien, ¿no? Por supuesto. Sí, puede ser cualquier teléfono que tenga WhatsApp. En realidad lo único que nosotros pedimos es que el aparato pueda soportar tener la aplicación WhatsApp, que es la que usamos para comunicarnos y que es por la que le mandamos la tarea, las fotos y demás. Nos propusimos poder juntar alrededor de unos 4 o 5 celulares por curso, que es alrededor de unos 80 teléfonos, porque es más o menos el promedio que nosotros tenemos de chicos y chicas que le falta el aparato. O que no tienen directamente teléfonos o que no tienen, o que tienen uno para 4 o 5 hermanitos más la mamá o el papá y entonces esto dificulta la posibilidad de comunicarse para poder realizar las tareas. Entonces tener un aparato más en la casa hace que las familias puedan acceder. Yo digo esto, pero también les quiero decir que tenemos un problema importante que es la falta de conectividad que hay en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y que todavía estamos esperando que el gobierno de la ciudad pueda habilitar Wi-Fi en todos los barrios vulnerables. Sí que hay un proyecto de ley en la legislatura que pide esto, que se pueda habilitar Wi-Fi en todos los barrios vulnerables de la ciudad y eso es lo que nosotros también solicitamos como docentes, que se pueda liberar Wi-Fi para que los chicos se puedan comunicar. Bien, 80 celulares parece un número chico y la verdad ojalá puedan llegar rápido a esto porque encima la necesidad, como vos decías, es para poder generar un vínculo comunicativo que es importantísimo. ¿Cuáles son los puntos de retiro o de recolección que tienen habilitados hasta el momento? En realidad lo que hacemos es nos llaman por teléfono y los docentes que tenemos autorización o permiso para circular los vamos a buscar. Estamos distribuidos en diferentes barrios de la ciudad y a partir de eso vamos a buscarlos a donde nos digan. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que tenemos el permiso para circular y que lo podemos ir a buscar. Ahí lo estamos viendo en pantalla, Florencia, el número celular. Ese es tu teléfono. Sí. Ahí está. Ese es mi teléfono y a partir de ahí nosotros nos organizamos. Somos alrededor de 7, 8 docentes que estamos a disposición para poder ir a buscar esto mientras atendemos también las tareas de nuestros estudiantes. Porque digo, somos docentes multifacéticos. Tenemos que resolver lo que el estado de la ciudad no está resolviendo, que es la conectividad con los chicos. Porque después yo escucho al jefe de gobierno diciendo que el 93% de los niños de la ciudad de Buenos Aires están conectados a internet y la verdad es que tengo que decir que esto no es cierto porque nosotros tenemos en nuestra escuela la mayor cantidad de niños y de niñas que no están conectados a internet y que nos cuesta muchísimo poder trabajar con ellos. Y que lo hacemos a partir de la fuerza y de la disposición de todo el cuerpo docente. Bien. Y suponiendo que llegan a este número de 80 celulares que se proponen en esta primera etapa, ¿qué sigue después para ustedes, digamos, a nivel solidario, a nivel colaborativo? Nosotros en este momento empezamos pidiendo teléfonos, pero la verdad es que hablando con las familias nos dimos cuenta que hace falta de todo. Hacen falta alimentos no perecederos, artículos de limpieza, ropa. Así que la verdad es que ya somos multifacéticos. En la donación juntamos de todo. Alimentos, pañales, artículos de limpieza, artículos de higiene, ropa, todo lo que se pueda donar o todo lo que una persona sienta que ya no lo utiliza o tiene algo que les sobra, bueno, nos combinamos y lo pueden o acercar a la escuela los días que hacemos la entrega de bolsones o comunicarse con nosotros y nosotros lo vamos a buscar. Muy bien, Florencia. Muchísimas gracias por esta comunicación. Apelamos, por supuesto, a la solidaridad de la gente y no solamente, como bien decís, hacen falta celulares y ojalá esta ley también en la legislatura salga para que todos tengan wifi y conectividad. Muchísimas gracias, Florencia. Que tengas una linda tarde. Muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Gracias. Muy bien, Willy, nosotros vamos a una pausa breve. Ya volvemos aquí en Hoy nos toca en el Canal de la Ciudad.